Francisco Rodríguez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, menciona que la creación de mandos únicos se debe de generar en coordinación entre el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales, y asegura que se deben de hacer las modificaciones de ley y depende de los presidentes municipales la creación de este mando. Hay una verdadera coordinación, sobre todo entre el mando estatal y los mandos municipales. Hoy por hoy, el 115 constitucional, donde tiene autonomía precisamente los municipios, evita este mando único. Habría que hacer las modificaciones de ley, que bueno, en otro momento discutiremos si es lo apropiado y si como Estado tendemos a hacer las modificaciones al respecto para transitar a ello. Pero hoy por hoy, yo creo que lo que se está buscando es que haya una coordinación, que más que nada hoy depende de la voluntad de los presidentes municipales. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio.